Todo lo que yo soñé, todo aquello que siempre tuve tan lejos Y todo lo que esperé, todo lo siento con vos Con tus manos, con tus abrazos, tus besos, solo en mis labios de sol Solo ven a quedarte en el de mi vida, siempre tuve tan lejos En nombre de todos, todos los que trabajamos y hacemos el Centro Municipal Fátima Y le damos la bienvenida Y queremos aprovechar para festejar porque como ustedes saben Ayer se conmemoró el Día de los Jardines de Infante Y hoy hablábamos con la Centro y decíamos que Rosario Vera Peñalosa Fue una docente, una maestra jardinera que en Argentina propiciaba la creación de las bibliotecas infantiles Festejamos el Día de los Jardines Por eso está todo el mundo, los niños de la salita de maternal y preescolar Y hoy aprovechamos para inaugurar la biblioteca Yo voy a leer unas palabras que nos han llegado Para el Club de Leones Para el señor Oscar Vieto, presidente del Club de Leones Porque esta obra es posible gracias al trabajo que hace el Club de Leones Quienes nos apadrinan, ¿sí? Las Varillas, 29 de mayo de 2015 Psicopedagoga Karina Cravero, Centro Municipal Fátima Señor Oscar Vieto, presidente del Club de Leones De mi mayor consideración Por medio de la presente quiero agradecer profundamente el acto Por parte de personas nobles de nuestra ciudad De los integrantes del Club de Leones Las Varillas Quienes hoy donan a nuestra querida guardería municipal una biblioteca Quiero decirles a los alumnos y padres Que la lectura nos abre las puertas del mundo Que se atrevan a imaginar Por eso es sumamente importante que los niños crezcan leyendo Eso los preparará para el mundo de mañana Felicitaciones por la inauguración Gracias al Club de Leones Por siempre preocuparse y ocuparse de nuestros niños Y trabajar junto al gobierno Firma la nota el señor Juan Pablo Rujinsky, intendente municipal Como acompañe el secretario del gobierno Lo vamos a invitar a que pase junto con el presidente del Club de Leones Muchas gracias por todo Y bueno, esto es otra actividad que tiene el club Y acto de sonidia Gracias Agradecerle personalmente a los representantes del Club de Leones Por esta donación Seguramente se va a aprovechar muchísimo este material Más todo aquel que se vaya incorporando Quiero decirles a los chicos que realmente lo aprovechen Como así también a los padres Y por supuesto que en esto va a tener muchísima importancia El rol que viene desempeñando el grupo de docentes de la guardería Así que agradecerles por permitirnos estar en la inauguración de esta biblioteca Que lo disfruten Y bueno, sabemos de la importancia que cumple el centro de apoyo Lo que tiene que ver con la educación Sobre todo con una comunicación importante con el resto de las instituciones Esto viene a mostrar una vez más El trabajo en conjunto con otras instituciones Nos fortalece y nos permiten cosas que por allí Desde un ámbito determinado no se puedan llevar a cabo Sabemos de la colaboración permanente del Club de Leones con esta institución Así que en nombre de Gancho a todos quienes integran la comisión Agradecerles profundamente este texto de la Comisión Gracias ¿Qué decirles? Que la gente del club nos había propuesto que los chicos pudieran poner un renombre a la biblioteca Y entre todos los chicos eligieron un nombre hace un rato Y el nombre de la biblioteca es... ¡Arcoí! ¿Cómo es? ¡Arcoí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una cara! ¡Vamos la cara! Distinto, dulce y secreto que llega a tu corazón No hay minuto del día en que yo no viva siempre pensando en vos Ya no dejes que nada pase nunca, nada que no se